La cruenta pelea con los bandidos había terminado Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos Pero cuantos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis El puente es un lugar horrible, así que este es el plan Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí Juntos lo conseguiremos Pero no te hagas el héroe Hoy no tengo ganas de morir Máscaras antigas, rápido ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Votan! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Me llenan de dicha Canta Canta solo para mi ¿Qué demonios me ha pasado? ¿Artyom? ¿Has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo Sabes, eres más duro de lo que parece Falta poco para llegar al mercado Sería una pena que nos devoraran a... Y aquí está el mercado Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar Eh, vosotros Abrid No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano Es que estáis sordos, nos van a devorar Hijos de puta ¿A quién diablos ha distraído? Estás con vosotros Mierda, no salís, Semyon Arranca el tren Vamos a salvarles el culo ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! ¡Alarca! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!